Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, antes de presentar el videojuego colombiano de este capítulo, quiero hablar de dos cosillas y la primera de esas es que, para los que no lo saben, el Campus Party este año, pues obviamente va a ser digital, esta edición va a ser digital, pero también hay que tener en cuenta que va a ser de forma simultánea en más de 30 países. Yo sé que no solo Colombia está integrada ahí, sino Ecuador, varios países van a estar ahí participando y va a ser algo muy interesante, van a ser tres días, que es el 9, 10 y 11. Si no lo saben, pues ya lo saben, los invito a participar mucho. Les digo un poco tarde porque, obviamente, este video yo lo estoy grabando el martes, pero lo publicaré el día jueves, que efectivamente, o sea, mejor dicho, se podría decir que hoy, si ustedes están viendo este video, es cuando inicia el Campus Party, por si no lo sabían. Pero otra cosa que quiero dar a conocer del Campus Party es que hay un Game Jam, que es el Campus Game Jam, que se ha organizado con una temática muy interesante que se llama Reiniciemos el Planeta, Reboot the World. Entonces, ¿qué tiene esto de valor para nosotros? Se va a hacer la presentación de videojuegos y, obviamente, hacer un Jam, porque siempre me interrumpen los autos, bueno, va a ser un Jam en el cual van a participar desarrolladores, ya sea de forma individual o con un equipo y con la temática, pues, de Reiniciemos el Mundo, ¿sí? Y Reiniciemos el Mundo, pues, da mucho que pensar, ¿no? Tengamos en cuenta todo lo que ha pasado este año y qué pasaría si de verdad tuviéramos la oportunidad de reiniciarlo, ¿sí? Y esa es la temática. Ahí ya les dejo. Entonces, los equipos, las personas que están auspiciando esta idea del Campus Game Jam, que, además, lo están promoviendo, pues, obviamente, está el Colombia Campus Party, el área andina, pero también la web de Tan Grande y Jugando. Quiero hacer énfasis en Tan Grande y Jugando porque hace algún tiempo cuando comenzó esta sección de videojuegos colombianos, ellos me dejaron un comentario aquí en este canal y estoy muy agradecido con ellos porque también, gracias a ese comentario, fue que descubrí un poco más aún de los videojuegos colombianos, de los proyectos, de los equipos, de todas las empresas, bueno, empresas, yo lo llamo empresas porque también lo son, que están desarrollando videojuegos aquí en Colombia y eso da mucha felicidad. Entonces, pues, los quiero invitar. Ah, bueno, y otro, Colombia Women in Games. Entonces, aquí les quiero resaltar, pues, cómo muchas personas están interesadas en promover videojuegos desarrollados aquí en Colombia y no solo promoverlos, sino también invitar a que otros se unan a desarrollar, aquellos que tienen ideas, pues, para un videojuego, ya sea desde ilustradores, programadores y todo, puedan, pues, encontrar gente afín a lo que están estudiando, a lo que están haciendo y puedan encontrar con quién desarrollar esa idea tan grande que tienen. Y no quiero extenderme más, pero actualmente, pues, el Game Jam ya está recogiendo, por decirlo así, esos juegos que van a participar y obviamente hoy, que ustedes están viendo este video, hoy jueves termina esa selección, esa oportunidad de subir esos proyectos para que nosotros, la comunidad, quienes participemos en el Campus Party, tengamos la oportunidad de probar y votar por esos juegos. No va a haber como tal un ganador, pero sí se va a poder dar la oportunidad de que muchos desarrolladores, mucha gente que está en este mundo de crear juegos indie, de programar y todo eso, de ilustrar, se dé a conocer. Entonces, esto los invito también a probarlos, tanto los juegos, pues, para los que estén viendo de Colombia, a probarlos de Colombia y para los que están viendo de otros países, pues, también los de sus respectivos países. Esa es la gran invitación. Y aquí está la temática, Reboot the World, Campus Game Jam, y acá no salen tan grandes jugando, pero en Areandina, pues, ay, es que ahí se ve tan pequeño, Colombia Women in Games, que además, bueno, quiero hablarles un poco también de quienes son tan grandes jugando, porque ellos actualmente, pues, son quienes están más hablando del tema de los videojuegos aquí en Colombia y no solo los videojuegos aquí en Colombia, sino del desarrollo de los mismos. Ellos tienen un canal que, por cierto, me impresiona que tenga tan poquitos seguidores, pero que quiero invitarlos a que los busquen ahí, aquí en YouTube, tan grande y jugando. en ese canal suben muchas conferencias con desarrolladores indie, muchas noticias relacionadas con juegos indie aquí en Colombia, muchas noticias sobre las mujeres que están participando en la industria de los videojuegos aquí en Colombia, bueno, y también en otros lugares de Latinoamérica, pero especialmente aquí en Colombia. Entonces, pues, vayan allá, denle mucho amor, aquí está Capi, que es quien, pues, quien tengo la oportunidad como de que, de que me escribió y me comentó en uno de los videojuegos colombianos que presenté, y bueno, aquí están ellos, ustedes pueden explorar, los invito a hacerlo, y bueno, y creo que ya ahora sí podemos, ah, y también tienen Twitch, ahí están mostrando muchos adelantos sobre el campus Game Jam actualmente, entonces ahí pueden verlos y bueno, ahora sí, yo creo, yo no sé cuánto me demoré presentando esto, pero ahora sí, vamos con el videojuego del día de hoy. Ok, amigos y amigas, entonces ya estamos aquí en el videojuego prometido del día de hoy y se llama Un Océano Brillante, videojuego desarrollado por un estudio llamado Ashara Studios, pero a ver, lo pronuncio bien, Ashara Studios, y en la página de Itch.io pueden descargar esta demo para probar el juego, ¿no? Y les comento un poco sobre de qué trata. Eres Mowa, un camarón mantis que se embarca en la aventura de buscar a su familia perdida luego de que un cataclismo mundial cambió para siempre la faz de la tierra, inundándola con el océan, que ahora es un lugar oscuro, inestable y más peligroso que nunca. y ahí nos muestra como unas capturas muy bonitas, por cierto, del juego, muy bonitas. Entonces vamos, vamos a probarlo, no les niego que ya en verdad yo ya lo probé una parte porque vi que el juego me permitía jugar con control y quería ver si podía jugar con el control, hasta el momento no he probado verdaderamente el control porque no niego que la parte de jugar con teclado es un poco complicada, pero bueno, ahí les voy a mostrar. aquí los controles son WASB muy típicos y como pueden ver pues sí, un camarón mantis que tiene unas bombillitas ahí arriba y aparte un poco de como de peces, llamémoslo un cardumen alrededor de él. Los mundos o los niveles se pueden encontrar hundiéndonos en el agua, yendo a lo más profundo. El único nivel al que al parecer podemos acceder hasta el momento es el 1, pero antes de eso quiero mover mi personaje con el control a ver si puedo. Oye, sí, sí, sí puedo moverlo con mi control. Ok, ok, me estoy dando cuenta que sí puedo moverlo con mi control y que aparte le cambié de luces. Ah, bueno, ya sé con qué golpeo y con qué cambio las luces de mis peces que no sé para qué servirá, pero al menos con qué golpeo. Mira, estoy usando mi control. Ah, puse pausa y ahora cómo me devuelvo. ok. Con esto acerco la cámara, veo, y con esto es con lo que tomo impulso. Ok, listo, ahora sí, vámonos a ese primer nivel que además es el único. Ok, el juego, las ilustraciones del juego están muy bonitas, es que miren, miren esto tan hermoso, como para una buena captura de pantalla. Entonces, aquí estamos manejando nuestro pequeño camarón mutante extraño y encontramos nuestro primer pescadito. Lo que yo no entiendo es en qué afecta que yo cambie las luces de mis peces. Sinceramente desconozco en qué puede servir, pero si se escucha, bueno, aquí dice que ye para golpear, ahí estoy golpeando un tanque, por cierto, un tanque de residuos tóxicos porque ahí hay una llanta, así que pues estamos acá tocando un tema resultado de la contaminación. Ahora, el impulso, si no estoy mal, era con este, con ese botoncito me impulso y evito que este, ah, miren acá hay otro pescadito, ven para acá, amigos, no sé qué pasa cuando coleccione varios pescados, pero hay que echarle eso, entonces se supone que con este impulso puedo evitar cualquier cosita. Uy, 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 ¿qué es eso? Ese bicho parece un cangrejo pero mutante esa vaina. Bueno, a ver, el cangrejo me acaba de quitar vida, pero, ok, ahí dice que para recuperar salud debo romper las conchas y se me llenan de nuevo mis bombillitos y se iré en cuenta, entonces, literal, yo tengo tres vidas, o sea, si se me apagan los tres bombillos, pues, adiós, camaroncito. A ver, estos erizos de mar no se ven como muy amigables, yo creo que si yo los toco, me, 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 me muero. Sigamos nadando por acá tranquilamente y dice que acelerando por romper obstáculos como estas plantitas y esto qué es? Ok, no sé qué, ay, otra vez. ¿Qué logro con eso? Pero ahí se iluminó esa vaina. ¿Será que si cambio de colores a mis peces eso se ilumina del color que yo? Oh, qué chévere, verde. What the fuck? Pues es extraño, pero no sé en qué afecte, no sé si tiene algún objetivo el hecho de que ilumine de un color o de otro. Pero bueno, esta matica aquí abierta. Ay, ay, what? Ahora iluminamos ese verde. Acá hay otro pez, acá hay otro pez, pero veo que hay, ay, ay, erizos de mar, un erizo me acaba de... Acá hay otro, uy, acá hay otros, no, sigamos, sigamos por acá mejor. Ok, eso era como una aleta y un avión no sé qué, pero la esquivamos. Aquí podemos bajar. A ver, quiero el color azulito que me gusta más. Veo que esto toca irnos para atrás y impulsarnos para romperlo. de verdad que la parte de las ilustraciones están muy bonitas. Digamos el sistema de juego feo, no está. Lo que sí veo complicado aquí, que habrá que me está empujando súper fuerte y no me deja... No, no me deja, no me deja ni siquiera llegar hasta allá. Bueno, había algo allá y no me dejan. Decía que en el teclado es un poco complicado de moverlo porque se mueve con WSD y para hacer este impulso necesito usar el shift. Entonces, siento que esta mano queda como desocupada y al final yo tengo que mandar las dos manos acá. Pero bueno, en resumen, el juego está bien en otros aspectos. Por acá recuerdo que pasé y había que liberar una tortuga que estaba allá donde está el tanque. Recuerdo que tenía que hacer esto, entrar por acá porque yo pensé que este era el jefe, ¿no? De este nivel, pero no, me confundí. Golpearlo y escoger un impulso porque él recogía sus bracitos y antes de que sus bracitos volvieran yo tenía que pasar y pasé. Eso era lo que tenía que hacer. Acá golpeaba y acá había una tortuguita que yo liberaba pero ya no está. No sé si cuando ya uno la libera ya no vuelve a aparecer pero sí, efectivamente ahí liberé una tortuga. Recordemos que yo solo tengo dos vidas y tengo que conseguir... ¡Ay! Acá hay un cangrejo de esos raros. Hay que... El juego invita a mirar muy bien el entorno y al parecer los pececitos lo que sí, independientemente si los alumbras rojos, verdes, azules, lo que sí me doy cuenta es que los pececitos hay por acá y vida. Te iluminan mucho el lugar, es decir, cuando yo no... Si yo no tuviera los peces no podría ver el entorno, lo que dificulta más para mi personaje moverse entre el agua porque tocaría... Miren tan chévere, ilumine esto. Si se dan cuenta que hay una ciudad, o sea, esto es una ciudad debajo. Llegamos... Es una ciudad completamente... Por acá podemos pasar tenemos mucho cuidado con los erizos... Y un cuarto pez. Mi pregunta es ¿qué pasa si colecciono varios peces? ahí ya tengo cuatro, no sé cuántos serán los máximos que pueden contar en un nivel. Pero como pueden ver esto es una ciudad, o sea, lo que dice la sinopsis es verdad. Las ciudades quedaron sumergidas bajo el océano. ¿Por qué? No lo sé. Mira, por ejemplo, hay un iluminé en rojo, ahora de azul. Esto es como un ser humano, una estatua humana, una estatua humanoide, o qué será eso que nos tapa ahí la vista. Bueno, aquí estamos nadando, estamos explorando, estaba... Por acá hay algo más arriba. Por acá hay algo más. Acá hay algo más que desconozco que pueda ser, pero vamos con cuidadito porque esto es una zona de erizos y aparte es una zona donde nos están impulsando hacia... Ah, había una conchita, pero yo no necesitaba conchitas ahorita. Ok, entonces la va reyéndome por acá. Ah, pero miren, podía salir por este lado. Allá hay otra estatua como de una chica. Vamos a iluminar esto, pero de rojo. ¿Para qué sirve? Sigo sin saber para qué sirve. Solo sé que hace música, miren. y ahí se arma la disco. No, en serio, no sé para qué sirve las plantas, perdón, estos de ese color, pero, pues, asumo que más adelante en el juego, cuando se libere totalmente, explicarán el sentido de los pececitos de colores. Perdón por esa flecha y... Uy, 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 ahora sí llegamos a lo que asumo que es el verdadero jefe de este nivel. Uy, diosito. A ver, ¿cómo se da? Asumo que esas bombas que tiene ese bicho, ¿por qué no se mueve? Las bombas que tiene ese bicho hay que destruirlas. A ver, le estoy golpeando. ¿What? Ok, no sé cómo me mató porque desconozco cuál es el patrón, yo solo veía que me atacaba y ahora estoy sin peces, lo que me dificulta ver aquí en la oscuridad. Me dificulta bastante ver aquí en la oscuridad. Y eso sí me va a poner un poco, me va a dejar un poquito emproblemado si se dan cuenta la diferencia, o sea, acá mi personaje se está moviendo en la total oscuridad y creo que eso dificultará un poco también la lucha con el jefe. Vamos a intentar pelear contra él pero sinceramente desconozco cómo puedo luchar contra él. Hay que romperle esas bombas que tiene la porra pero desconozco cómo cómo pueda yo hacerle daño. Mire, o sea, es que si lo golpeo él me mata, o sea, si lo toco él me mata sin necesidad de lanzarse hacia mí. Entonces no sé qué debo hacer realmente ahí. Si alguien ya jugó el juego, ya descargó esta demo o ya incluso vencía este jefe, me encantaría que me dijera cómo lo logró porque desconozco a ver por qué no puedo romper esto. ahora sí. Guau, guau, me devolvió esa vaina. Desconozco cómo sería para vencerlo. Sé que lo debo golpear a sumo en esas bombas que tiene en la cabeza pero él me mata. O sea, él me mata solo con incluso yo también acercarme un poco y tocarlo. Entonces desconozco cómo podría ser la forma. porque no veo nada en el entorno. Ahí me perdí una vida, ahí me quitó una vida. Y yo le pego y no le pego en la... Mira, ahí me mató, me quitó la tercera vida. Bueno, yo creo que voy a dejar por aquí el juego. Recuerden, se llama Un Océano Brillante de Ashara Studios. Es un videojuego que la verdad la idea es muy interesante. Lo que han mostrado ya en esta demo es bastante interesante. De verdad que es muy atractivo el personaje y las ilustraciones están muy bonitas. O sea, esto sí desde un principio me impactó mucho y aunque las mecánicas del juego son muy básicas como el shift y lo de golpear, aún parece que hay otras cosas por explorar. Lo de los colores de los peces desconozco para qué será utilidad pero de algo servirá, ¿no? Y el hecho pues de que hay que resolver puzles es también algo que me atrae mucho. Bueno, entonces si ustedes pueden vencer al jefe los invito a intentarlo. Recuerden que pueden descargar esta demo en Ichio. Ahí buscan Un Océano Brillante y ahí les aparece. Y bueno, recuerden que mi nombre es Fideola Emil Cruz y no olviden darle like, comentar y suscribirse a este canal si les ha gustado y no olviden también lo del Campus Party. Y bueno, nos vemos. Bye, bye. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!